¡Oh, eres tú! ¿Puedo tomar una también? ¡Esto es la guerra! ¡Disparen! ¡Toma! ¡Toma algo! ¿Quién empezó esto? ¡La cafetería está cerrada para ustedes! Pero... ¡Por un mes! ¡Y dame los bocadillos! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tengo una idea! ¿Cuál es tu idea? ¡Oh! ¡Listo! ¡Te ayudaré! ¿Qué? ¿Esto es un caramelo? ¡Delicioso! ¡Funcionará! ¡Hace un poco de frío! ¿Qué es esa mancha? ¡Ups! ¿Es normal? ¡Fuera! ¡Señorita! ¡Más rápido! ¡Hora de hacer el experimento! ¿Qué? ¡Refresco! ¡No! ¿Se encuentran bien? ¡Este poema es el más romántico de todos los poemas de amor! ¡El amor es... ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Ten paciencia! ¡Hay silencio! ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! ¡Es lo que quieren! ¡Comer! ¡Es un secreto! ¡Ya veremos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Podemos ir a pasear esta noche? ¡Sí! ¡Voy a ver a Piro! ¡Oh, qué belleza! ¿Tú lo hiciste? ¡Sí! ¡Eres mi joyero, cariño! ¡Hiciste un excelente trabajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor! ¡No! ¡Shh! ¿Qué sucede, cariño? ¡Todo está bien, mamá! ¡Me alegra mucho que te gustara! ¡Definitivamente lo usaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Guau, es Liza! ¡Es un salón! ¡Es un salón! ¡Eso es lápiz labial! ¡No! ¡Quítatelo! ¡Y dame eso de inmediato, Liza! ¡Debo ir al baño! ¿Cuál puedo elegir? ¿Perfume? ¿Brillo? ¿Máscara? ¿Rubor? ¿Crema? ¡Oh, no! ¡Quiero esconderlos todos! ¡Pondré este aquí! ¡Gracias, mis galletas favoritas! ¡Ahora con el labial! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Soy genial! ¡Liza! ¡Por favor, dame tu bolso de maquillaje! ¡Y déjame ver tu mochila! ¿No? ¿Ah? ¿Ja? ¡Ja! ¡Ok! ¡Puedes pasar! ¡Ja! ¿Mm? ¡Ja! 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 ¡Liza tiene maquillaje otra vez! ¡Liza! ¡Tame eso! ¡De inmediato! ¡Ajá! ¡Maestra! ¿Sí, Gloria? ¡Oh, de acuerdo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Son las cosas de mamá? ¿Qué tal si me pongo las cejas? ¡Maestra! ¡Liza! ¿Dónde está mi celular? ¡Ah, sí, maestra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy una tonta! ¿Qué es esto? ¿Estás bromeando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy una belleza! ¡Liza! ¿Quieres ser mi...? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, dame una señal. ¡Gracias! ¡No llegaré tarde! ¡Enciende! 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 ¡Mi autobús va a explotar! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Qué suerte! ¡Me salvaste! ¡Me salvaste! ¡Gracias, amiguito! ¿No tienes dueño? ¡Alto! ¡Está bien! ¡Te quedarás conmigo! ¡Tendré que llevarte a la escuela! ¡Ah! ¡Me gusta comer! ¡Mi estómago está gruñendo! ¡Debo comprar algo de comer! ¡Ah! ¡Meow! 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 ¡Ah! ¡Meow! ¡Meow! ¿Tienes dinero o tarjeta de crédito? Guarda el cambio. ¡No se permiten mascotas! ¿Qué es eso? ¡Es mi hermana! ¡Mis padres me pidieron que lo cuidara! ¡Pero qué ternura! ¿Qué es ese olor? ¡Debo cambiarle el pañal! ¿Dónde puedo esconderte? ¡Tengo una idea! ¿Gracias? ¿Un globo terráqueo? ¡Es que me gusta mucho! ¡La geografía! ¡Entra! ¿Por qué es tan complicado? ¡Ten cuidado! ¡Solo quédate en silencio! ¡Un nuevo sabor! ¡No está mal! ¡Voy a cambiarme mis zapatos! ¿Dónde están mis pantuflas? ¿Quién hizo esto? ¡Steve! ¡Debería darte vergüenza! ¡Cómo lo supiste! ¡Steve! ¡Steve! ¿Te comiste mis pantuflas? ¡Es que olían delicioso! ¡Qué huele tan mal! ¡Steve! ¡Tú otra vez! ¡Escriban su tarea! ¿Quién hizo esto? ¡Un animal! ¡No se permiten animales aquí! ¿Salimos? ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Puedo quedármelo? ¡Somos héroes! ¡Somos el pilar de la sociedad! ¡Y estamos en las películas! ¡Sí! ¡Puedo oler perros calientes! ¡Héroe aterrizando! ¡Ya! ¡Bum! ¡Alto! ¡No pueden entrar con comida! ¡Pero somos los héroes en esta película! ¡No hay excepciones! ¡Ah! ¡Nos conseguiré los mejores asientos! ¡Ah! ¡Parece que alguien necesita refrescarse! ¡Chicos! ¡Estoy acabada! ¡La cuenta, por favor! ¡Consigue una carriola rápido! ¡Epa! ¡Ah! ¡Consigue una carriola rápido! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Tú dijiste rápido! ¡Bien! ¡Sacaré eso de tu salario de superhéroe! ¡Pero! ¡Acaso estás tratando de engañarme otra vez! ¡Ah! ¡No señor! ¡Solo traje a mi bebé a ver la película! ¿Qué? ¡Estoy en crecimiento! ¡Necesito mucha energía! ¡El agua fresca es buena para los bebés! ¡No es así! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Creo que dejé el armador encendido! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué hay de mí, mamá! ¡Ups! ¡Ay! Creo que crecí demasiado rápido! ¡Prepárate! ¿Para qué? Eh... Espera un momento. ¡Bien! ¡Ahora sí estoy listo! ¡No podrás detenerme! ¡Creo que necesitas algo de fuego! ¿Puedo intentarlo de nuevo? ¡Claro que no! ¡Rayos! ¡Somos superhéroes! ¡Deberíamos poder llevar comida al cine! ¿Qué? ¡Estoy entrenando! ¡Los músculos son mi principal poder! ¡Sí! ¡Somos superhéroes! ¡Y debemos ser musculosos! ¿No? ¿Soy yo? ¿O acaso se ven diferentes? ¿Qué? ¡Solo entrenamos un poco! ¡Es todo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un poco de temperatura no les hará ningún daño! ¡Estamos como en un sauna! ¡No lo sé! ¡Tal vez tú! ¡No tenemos opción! ¡Es hora de ponernos serios! ¡Tienes razón! ¡Es vergonzoso correr así! ¡No puede ser! ¡Prefiero tomar soda y comer mentas que enfrentarme a él otra vez! ¡Bien! ¡Tal vez no tengamos que hacerlo! ¡Wow! ¿Puedes hacer eso con la basura de mi jardín? ¡Rayos! ¡Primero apágame por la vez que te escondí de tu ex! ¡Este es un pequeño paso para una papa, pero un gran salto para el cine! ¡Yay! ¡Ya verán! ¡La película es increíble! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Sin maquillaje! ¡En serio! ¡Mmm! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Nos veremos, querida Liza! ¡Ah! ¡Esto va a quedarme! ¿Qué pasa con esto? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Soy rubia! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Por fin! ¡Van a notarme! ¿Dónde está mi peine? ¡Ah, soy un genio! ¡Oh, mi vestido! ¡Guau! ¡Quieres el vestido! ¿Dónde lo compraste? ¡Oh, por Dios! ¡Es hermoso! ¡Estúpido vestido! ¡Deben mirarme a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Eso no es justo! ¡No puede ser! ¡No se permite! ¡Mary queda descalificada! ¡Sí, lo hice! ¡Domos y caballeros! ¡Estoy encantado de presentarles a... ¡Piña! ¡Lo siento! ¡Olvidé la letra! ¡Oh, está muy oscuro aquí! ¡Oh, no! ¡Faltan 15 minutos! ¡Ah, está muy oscuro! ¡No puedo maquillarme aquí! ¡Ah, así está mejor! ¡Oh, hermoso labial! ¡Ahora las hijas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Faltan 3 minutos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy sofocando aquí! ¡Oh, mi traje! ¡Déjame ayudarte! ¡Ahora no puede presentarme! ¡Sí! ¡Qué belleza! ¡Por fin! ¡Es hora de la premiación! ¡La ganadora es Liza! ¡Soy la mejor! ¡Sí! ¿Cómo está? ¿Se lastimó? ¡Miren! ¡Liza publicó una historia maquillándose! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No me gusta! ¡Larisa! ¡No es calificado! ¡La ganadora es Piña! ¡Hola a todos! ¡Delicioso! ¡Hora del almuerzo! ¡Qué asco! ¡Esto es imposible de comer! ¡Los chicos me ayudarán! ¡Esto le gustará! ¡Seguro! ¡Salta el cielo! ¡Eso está prohibido! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¡Miren esto! ¡Hace que salgan aquí! ¡Ok! ¡Oye! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ella me asusta! ¡Tranquilízate! ¡Lo haremos! ¡De esta manera! ¡Listo! ¡Genial! ¡Sí! ¡Alto! Vamos a revisar. ¡Pueden pasar! ¡Para por favor! ¡Chicos! ¡Hola! ¿Pero y la comida? ¡No te preocupes! ¡Mira! ¡Asombroso! ¿En serio? ¡Amigo! ¡Muy bien! ¡Adaon! ¡Es un fin de primeros auxilios! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vengan! ¡Se necesita un tratamiento! ¡No! ¡Por favor! ¡Relájate! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué es eso? ¡No tengo la menor idea! ¡Espero que todo esté calmado hoy! ¡Hola, belleza! ¡Hagamos una revisión rápida! ¡Hagamos una revisión rápida! ¡Aca! ¿Qué? ¿Es una broma? ¡Déjame intentar algo! ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡Creo que estás equivocado! ¡Necesitan algo más! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Auch! ¿Qué pasa aquí? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Nadie entrará aquí! ¡Una idea brillante! ¡Oh, chicos! ¡Hola, Pío! ¡Viva! ¡Presentaciones! ¡Puedes ir a casa! ¡Ups! ¡Ah! ¡Esto es por tu culpa! ¡Delicioso! ¡Casi lo atrapo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡No! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Las entradas, por favor. ¡Está prohibido traer comida! ¡Así que tírenlo a la basura! ¡De ninguna manera! Nadie me mira ¡Excelente! ¡Delicioso! ¡Te digo, es un plan genial! ¡No estás en grado! ¡Es una película de terror! ¡Las mujeres embarazadas no pueden entrar! ¡Tranquilo! ¡Los restaurantes son para comer! ¡Oh! ¡Bienvenidos al restaurante! ¡Buenos días! ¿Qué? ¡Ups! ¡Ya sé! ¡Somos músicos callejeros! ¡Así es! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Aquí tienes! ¡Oh, genial! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¿Dónde están? ¡Oh, no! ¡Eso no está bien! ¡Está retrasada! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Seguro! ¡Auch! ¿Quién está ahí? ¡No, Liza! ¡Cálmate! ¡Por favor! ¡No! ¡No me hagas daño! ¡Déjalo ir, Liza! ¿Qué? Oye, creo que tengo una mejor idea ¡Muy bien! ¡No puedo creer que debamos ir tan lejos! ¡Buena suerte! ¡Increíble! ¡Ay, pero mira qué elegante luzco! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo creer su descaro! ¿Ustedes de nuevo? ¡Nuestras entradas! ¡Oh! ¡Son demasiado sospechosos! ¡Espera un segundo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo te atreves! ¡Oh! ¡Vaya! No deberías haberlo hecho. ¡Oh! ¡Este plan debe funcionar! ¡Alto! ¡Pueden pasar! ¡Pero son tan sospechosos! ¿Y? ¡Lo logramos! ¡Viva! ¡Aquí tienes! ¡Lo sabía! ¡Muy bien! ¡Tú ganas! ¡Ustedes! ¡Oh! ¿Quieren papitas? ¡No! ¡Oh! ¡Libertad para la superestrella! ya! ¡Oigan! ¡Muévete! ¡Bienvenido! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Me puedes dar un autógrafo? ¡Sí! ¡Guau! ¡Genial! ¡Nada mal! ¡Alto! ¿Pero por qué? ¡Aquí! ¿Qué? ¡Hola! ¡Fuera de acuerdo! ¡Por favor! ¡Aquí están tus cosas! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡No puedo creer que esté aquí! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Genial! ¡Aquí tienes! ¡Fantástico! ¡Oh! ¿Es en serio? ¡Oh! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ya se acabó! ¡Oh! ¿Qué? ¡Trae eso! ¡Disfruta tu comida! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Gané! ¡Bingo! ¡Perdedor! ¡Ábrelo! ¡Seguro! ¡Puedes pasar! ¿Qué hay dentro? ¡No! ¡Oye, ven a bailar! ¡Oh! ¡Qué buena música! ¡Listo! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Llegó la hora! ¡Pronto seré libre! ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces? ¡Ay, no! ¡Guardia! ¡Ven rápido! ¡Despierta! ¡Cállate! ¿Qué? ¡Tiene dinamita! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué? ¡No puedes hacerme esto! ¡Ay, por favor! ¡Déjame salir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, chicos! ¡Todo fue grave, Piro! ¡Los gravos! ¡Rayos! ¡Chicos! ¡Ay, rayos! ¡Piro, no! ¡Auch! ¿Qué? ¡Qué rayos! ¡Hola! ¡Liza, mira! ¡Oigan, ayuda! ¡Caímos aquí por accidente! ¡En unos globos! ¡No estoy entendiendo! ¡El viento elevó los globos! ¡Y salimos volando! ¡Y aparecieron las aves! ¡Sí, y nos caímos! ¡Y aquí estamos! ¿Hablan en serio? ¡Sí, abre la puerta! ¡Bienvenidos! ¿Qué? ¡No, por favor! ¡Manta estorla! Necesitamos un plan. ¡Oh, sí! ¡Hop! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¡No hay nadie aquí! ¡Piro! ¡Quédate aquí! ¡Sí, señora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué? ¡Haremos una cuerda! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Silencio! ¿Qué? ¿Piro? Bueno, casi funciona ¿En serio? ¡Oigan ustedes! ¡Manos arriba! ¡Bien! ¡Esto servirá! ¡Asombroso! ¡Bien! ¡Ups! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! ¡Te estoy vigilando! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Estoy atorada! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¡Ustedes otra vez! ¡Vas a pagar por esto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Alta! ¡Te lo dije! ¡Te ves ridículo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! ¡Despacio y en silencio! ¡Ups! ¡Ata! ¡Deténganse! ¡Alerta! ¡Están atrapados! ¡Bien! 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 ¡Hurra! ¡Sí! ¡Alto! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Liza! ¡No hay problema! ¡Vayamos a casa! ¡Oh! ¡Claro! ¡Hurra! ¡Agua! ¡Ya no puedo continuar! ¡Yo tampoco! ¡Hola, chicos! ¡Los encontré! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Mi favorito! ¡Esto no es justo! ¡Ajá! ¡No hay nadie aquí! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me tengo que ir! ¡Todo despejado! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Me parece que ella lo hizo! ¡Cierre las puertas! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Auch! ¿Acaso abriste esto? ¡Yo no! ¿En serio? ¡Mira tu cara y la cámara! ¡Oh! ¡Ahora tendré que arrestarte! ¿Qué? ¡Su señoría! ¡Tengo evidencia del robo! ¡Oh no! ¡No hay nadie! ¡Genial! ¡Hey! 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 ¡Logos! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me tengo que ir! ¡Ah! ¡Culpable! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Estoy en prisión! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ew! ¡Esto es muy pegajoso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya veo la solución! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 Esto tal vez funcione. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Quieres esto? ¡No! ¿Y esto? Tampoco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame esos cinco! ¡Ah! 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 Mi hermana trabaja aquí. ¡Ah! 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 ¡Buena idea! ¡Libertad! 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 ¡No me avergüences! ¡Vamos! ¡Aquí está nuestro comedor! ¡Estoy contigo! ¡Falta alguien! ¡Ron! ¡Nos lo llevamos! ¡Deja de jugar! ¡Sigamos! Aquí hay un parque infantil para pasear. ¡Eres libre! ¡Otra vez no! ¡Ron! ¡Tú te quedas! ¡Hola! ¡Pero mamá! ¿Qué ha dicho mamá? Que tengo que cuidar de ti. Te quedarás aquí. Y por favor, no le hagas daño a Pepino. ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Será una gran broma! ¿Dónde están tus cómplices? ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Ya basta! ¡No puedo soportarlo mal! ¿Dónde están tus amigos? ¡Ron! ¡Lo vas a apagar! ¡Póngalo en confinamiento solitario! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¿Qué es eso? ¡Una bolsa con nuestras cosas! ¿Cómo estás, Ron? ¡Eso no es justo! ¡Oigan! ¿Qué hay ahí? ¡Definitivamente vi algo! ¡Ron! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Esto es para ustedes, amigos! ¡Quiero un juguete! ¡Tómalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Liberado! ¡No toques a mi amigo! ¡Mejor resuélvanlo sin mí! ¡Largo de aquí! ¡Estás acabado! ¡En el blanco! ¡Es muy malo! ¡Lo sé! ¡Déjalo ir! ¡De acuerdo! ¡Vámonos a casa! ¿Qué debo hacer? ¡Ah! ¿Es nuestro nuevo profesor? ¡Sí! ¡Encantada de conocerlo! ¡Pues no espere más! ¡Vámonos a la obra! ¡Claro! ¡Auch! ¡Fámonos a la obra! ¡Servirá! ¿Dónde está mi ropa? ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Soy un verdadero criminal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡No soy culpable! ¡Oh! ¡Soy un hombre afortunado! ¡Oh, no! ¡Mi nombre es señor prisionero! ¿Quién hizo eso? ¡No vuelvan a hacerlo! ¡De acuerdo! ¿Pero qué? ¡Oye! ¡Mira! ¡Auch! ¿Qué está pasando? ¡Renquezo! ¡En la cárcel se estaba más tranquilo! ¡Cuidado! ¿Qué dijiste, perdedor? ¡Eres un cobarde! ¡Un cobarde! ¡Ja, ja, ja! ¿Tiene algún problema, señor profesor? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, santo cielo! ¡Oh! ¡Gracias, señor prisionero! ¡Wow! ¡Se acerca una prueba! ¡Estamos perdidos! ¡Veamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! No puedo hacerlo Por supuesto que puedes ¡Genial! ¡Estupendo! Alguien no tiene suerte ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡No! ¡Sigue así! Estamos listos, profesor Yo supervisaré Terminen ahora No puede ser cierto ¡Todos tienen sobresaliente! ¿Acaso lo han visto? Por allí Gracias Aquí está Creo que cometí un error Hola, linda Estoy observando ¡Qué desagradable! Bueno Al menos Te tengo a ti ¡Allá voy! Por fin puedo hacer esto ¡Guau! No puedes encarcelar a la ciencia ¡Oh, rayos! ¿Otra vez? Creo que la prisión no me enseñó nada ¡Bien hecho! No lo habíamos notado ¡Pagarás por esto con... ¡Con tu... ¡Con tu cama! ¡Mamá! Solo un minuto ¡Espera! ¿Qué? ¡Detente ahora mismo! Ok Ya paré ¡Pero estaba aquí! ¡Deja de gastar mi papel! Papel por papel, hermano ¡Yo voy a... ¡Voy a... ¡Voy a salir de aquí! ¡Tú te quedas ahí, grandulón! Si yo me quedo ¡Tú también lo harás, nerd! ¡Alto! ¡No has sacado la espuma del inodoro aún! ¡No podrás escapar! ¡Poder del libro! Si quieres escapar ¡Tendrás que hacerlo conmigo! ¿Otra vez? ¡Era la última! ¡Rayos! ¡Sin Dona no hay escape! Mis hermosos músculos ¡Los conseguirán otra! No es lo que planee, pero... Servirá ¡Ten mucho cuidado! Esta cosa es muy poderosa ¡Siento un poder increíble! ¡El expreso de libertad de prisión está saliendo! Oye... ¿Cómo aterrizaremos? ¡Upsie! ¡Hola! ¡Ay no! ¡No de nuevo! Creo que no debí gastar todo el combustible Este es el plan de escape perfecto Bueno, espero que el nerd piense en otro plan